Importante, ¿no?, esta actividad que se está desarrollando acá en Tocóa, Colón, en Barrio San Isidro. Es muy importante porque no han perdido la tradición. Mientras que ya en Tocóa ya casi, casi ya no hacen nada. No sé si hubo la noche del santo, yo no. Hubo. La celebración, cuando usted fue alcaldesa, ¿ese municipio también efectuó para que estos eventos se desarrollaran de una buena manera? Sí, fíjense que en ese tiempo fue muy bonita la celebración porque los padres de la comunidad colaboraban. Sí, se hacían diferentes actividades muy bonitas, alusivas a la celebración. Se les daba mucha importancia a la celebración del santo patrón San Isidro. Y era muy bonita las ferias, se hacían con verbenas, había coronaciones infantiles y juveniles. Y todo era bien organizado, todo era bien organizado. Ya que estamos en una ciudad muy moderna, económicamente hablando, y este momento ahorita se remonta con la activación de la familia y los amigos, y platicando, ¿no? Como aquella tocó en aquel entonces. Sí, fíjense que sí, pero se ha perdido bastante la tradición. Antes había más acercamiento, más diálogo entre toda la comunidad, planificaban las actividades en conjunto y salía todo muy bien organizado. No olvidando la tradición, pero también efectuando lo que es lo espiritual. Espiritual, sí, había más entrega a la religión. Todo era, por ejemplo, la celebración del santo, que hacía muy bonita, con todo lo debido para la celebración del santo. Todo era muy bonita, se hacían velas. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, antes de estar yo ahí en la municipalidad, la vela del santo era allá por donde era la... ahí por donde es un... ¿cómo se llama ahí? En la línea ahí de... Vaya, se me olvidaba yo ese negocio. Ahí era la vela del santo que se hacía y ahí concurría todo el pueblo, toda la comunidad y muy bonito se celebraba. Ok, muchas gracias. Ah, otra cosa le quería decir, fíjese que este parque donde estamos ahorita, Hernán lo construyó.